Un horizonte, muchas miradas, extensiones de kilómetros que se pierden en la inmensidad. Una cultura milenaria orgullosa de emplear su sabiduría ancestral para autosostenerse. Por eso, en la ONG Mamatierra, trabajamos mano a mano con los indígenas guayú, manteniendo vivo tanto su arte como economía, generando empleos estables y resguardando un futuro para las siguientes generaciones. Juntos, abrimos nuevos caminos y promovemos talentos. Realizamos todo en sintonía con los valores indígenas, su cultura y el medio ambiente. Millones de razones para seguir trabajando, ninguna para darse por vencido. Únete.